Bot ILS3 Tu misión es buscar información sobre proyectos, prácticas, iniciativas y recursos que puedan apoyar a la comunidad educativa en su labor. El programa de hoy es un homenaje a Álvaro Gálvez y Puentes. Para hablar del legado de este importante personaje, nos acompaña el maestro Pavel Granados. Bienvenido a Extramuros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¡Adelante! Bienvenidos a Extramuros, el espacio donde la educación, la cultura y la tecnología convergen para mostrarnos nuevos horizontes de conocimiento. Y a propósito de tecnología, el programa de hoy está destinado a un nombre de ideas innovadoras que hizo posible la vinculación entre la televisión y la educación con la finalidad de extender la alfabetización a todo el país. Su nombre, Álvaro Gálvez y Puentes. Personaje multifacético de suma creatividad, a veces locutor de radio, conductor de televisión, otras detrás de los micrófonos como guionista y colaborador de revistas, dejó en el espectro sonoro su huella, al igual que en aquellos estudiantes de comunidades rurales beneficiados por la telesecundaria. Además de ocupar el cargo de director en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa de 1970 a 1975. Y para platicar sobre su labor, ¿quién mejor que el maestro Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional de México? Bienvenido y gracias por acompañarnos a Extramuros, maestro. No, al contrario. Muchas gracias, Jaqueline. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y sobre todo también de hablar, bueno, no sobre todo, también estoy contento de hablar del bachiller Gálvez y Puentes, que es para mí un personaje único, un personaje fantástico y al cual yo creo que le debemos mucho, pero no sabemos que le debemos tanto. Exacto. Conocemos muy poco, me parece, del maestro. Bueno, yo también conozco poco, ¿eh? Entonces, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Que nos hemos dedicado en la Fonoteca Nacional a investigar, porque de pronto nos dimos cuenta que no había tan, realmente no hay tanta información. Entonces, ha sido para nosotros importantísimo y es casi un, este, este, hoy que esté aquí, que le hace un favor de invitarme, es para mí muy bonito, muy importante, porque es una manera de decirle a mucha gente, por medio de ustedes, que necesitamos hacer más por el bachiller Álvaro Gálvez y Puentes. Exacto. Y creo que, que esto sucede mucho con, con personajes que han marcado la historia de, de México y también del, del mundo. No existe información, curiosamente, de quienes a veces más han sentado las bases para lo que hoy conocemos, no tenemos el conocimiento de realmente qué, qué hizo. En el caso... Al Ingratos. Exacto. En el caso del maestro Álvaro Gálvez y Fuentes, me parece que hablar de él desde, desde su nacimiento es parte de hablar también de su historia. Nace cercano a los años 20 en, en un contexto un poco de agitación social y política, pero al mismo tiempo me parece que nace en, en un momento de renovación educativa, no, marcado por, por la creación de la Secretaría de Educación Pública, que es una época que sin duda debe haber influido de cierta manera en sus ideas innovadoras en el campo de la academia, de la cultura. Si pensamos, por ejemplo, que José Vasconcelos apoyó el uso de la radio como herramienta para la educación y durante su, 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 eh, cargo como, como Secretario de Educación Pública, se funda Radio Educación. Entonces, me parece que hablar de, de este contexto en, del nacimiento de Álvaro Gálvez y Fuentes, creo que ya es importante. ¿Le parece, maestro, si nos cuenta un poco sobre cómo se da la vinculación de, del también llamado Bachiller con la radio y cuáles fueron sus mayores aportaciones? Bueno, ahí es, 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 para mí, hasta donde lo conozco, para mí Álvaro Gálvez y Fuentes es el gran personaje de la radio en México. Es, 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 es demasiado, ¿verdad? Es un nombre muy grande, pero cada vez me parece así más. Eh, yo creo que fue un personaje hecho para la radio. Afortunadamente tenía una voz extraordinaria, completa, inconfundible, una voz que todo mundo, todo, todo mundo en México conocía. Yo sé que él se involucró desde siempre porque él fue adjunto de Agustín Yáñez en la preparatoria. O sea, estudiaba el bachillerato, por eso cuando lo conoció Agustín Yáñez, pues era un bachiller y de ahí se le quedó siempre el bachiller Gálvez y Fuentes. Ya siempre le dijeron así, como si no hubiera acabado la prepa, pero ciertamente era un hombre cultísimo. Este, bueno, es que suena así, bachiller, como que se dedica a estudiar, ¿no? Y entonces, eh, Álvaro Gálvez y Fuentes se involucró siempre. Trabajó en Radio UNAM, Radio Universidad, trabajó en Radio Educación, pero hay una cosa muy interesante y es que, eh, Teodoro Rentería, el maestro Teodoro Rentería, que es el director fundador del IMER, este, o sea, Teodoro fue el primer director que tuvo el IMER, platicando con él y nos, pues nos lo mandó por escrito, eh, él dice, el bachiller Gálvez y Fuentes es el comunicador más importante de México. Comunicador en el sentido de haber usado los medios para comunicar. Bueno, pues eso, eso que es tan amplio, nombrarlo así como el más importante, me pareció, pues realmente notable. Y además, don Teodoro nos dice, en el texto que nos mandó, que los que hemos venido después, dice él, nada más le hemos dado algo personal a lo que él instauró. O sea, realmente, el nivel que le da don Teodoro al bachiller es muy notable. Y es que el bachiller, en primer lugar, yo, ¿por qué le dice esto? Porque Teodoro Rentería dice que el bachiller Gálvez y Fuentes es quien realmente impulsó y le dio contenidos culturales a la radio. Entonces, a los medios de comunicación, bueno, empezando por la radio, es que uno piensa, por ejemplo, en personajes como Miguel Sabido, Miguel Sabido que ha llevado tanta cultura a los medios de comunicación a lo largo de tantos años. Pero Miguel Sabido, yo creo, yo no, no, nunca he tenido ocasión de preguntarle, pero yo creo que es un admirador del bachiller Gálvez y Fuentes. O sea, el bachiller realmente es un personaje que hizo radio en muchos aspectos. Tuve una imaginación que fue para todos lados. Pero en la radio, bueno, pues empezó, era, era, perteneció a una época en que la radio, por ejemplo, este, no tenía como ahora que son, la radio tiene sus, sus tiempos y llegan los anuncios, ¿no? Lo que en esa época era, era distinto el modelo de negocio de la radio. Lo que hacía la radio es que le vendía a alguien media hora, decía, por ejemplo, fulana de tal compañía de, de, de cepillos va a, este, tener su programa de media hora, o el, o el café de, no es café, no sé, va a tener su, su media hora. Y entonces esa productora tenía sus publicistas y ellos grababan sus programas de media hora y le compraban el tiempo a la estación de radio y ellos ponían su programa, pero ellos lo producían. Así le hacía el bachiller. El bachiller era un hombre que se dedicó a ser productor de radio. Él hacía sus programas y le compraba a la XCW el espacio para poner sus contenidos. Pero resultaba que los programas del bachiller eran los más escuchados. Nada más que le voy a poner tres ejemplos. Tenía, por ejemplo, la hora de Fernando Fernández, el gran cantante, pues tenía su media hora de programa producido por el bachiller. El otro, por ejemplo, los catedráticos. Los catedráticos son famosísimos, el programa de los catedráticos. Incluso después hizo los niños catedráticos, en donde empezó su primera presentación en radio de Carlos Monsiváis, fue porque era niño catedrático. Y tengo entendido que José Emilio Pacheco también llegó a ser niño catedrático. Lo mismo que el gran crítico musical José Antonio Alcaraz. Y por otra parte tenía un programa que se llamaba Donde Menos Lo Espere, que decía el locutor, bueno, ahí van los micrófonos de la estación. ¿Dónde estará el bachiller? Donde Menos Lo Espere. Y el bachiller transmitía, claro que eran programas grabados, pero transmitían, ya sea que estaba en el manicomio de la Castañeda, que en el metro de Nueva York, o en la casa de Alfonso Reyes. Entonces era maravilloso, era una imaginación que yo creo que nadie había tenido hasta entonces. Entonces hay una vinculación de toda la vida del bachiller con la radio. Por favor, platicar y platicar y platicar porque es muy, muy amplio. Y esta vinculación con la radio y con los medios que para ese momento eran estas nuevas tecnologías, ¿cómo llevar también la innovación desde este lado? ¿Utilizar radio, televisión, cine para llevar a la comunidad, a la sociedad? Llevar la educación, llevar contenidos de diferente manera. Bueno, eso es muy bonito de parte del bachiller porque esto que nos decía don Teodoro es el que inventó los contenidos educativos en la radio comercial. Naturalmente ya existía Radio UNAM, ya existía Radio Universidad y Radio Educación, ya existían. Pero realmente lo que tenían ciertas limitantes, pues bueno, no sé cuál haya sido la capacidad de transmisión que tenían en ese momento, tanto Radio Universidad como Radio Educación, pero sin duda el gran vehículo de la transmisión de la comunicación era la radio comercial. La XW se oía aquí y se oía en todos lados. Y haberle dicho a Emilio Azcárraga que pusiera contenidos educativos y culturales en la radio, pues yo creo que a lo mejor no es tanto que se lo haya dicho o que le haya dicho caso, sino la calidad de esos contenidos. Porque bueno, ahorita no sabemos en gran medida qué tanto era la educación en la radio comercial. Sí podríamos ir a ver en los periódicos que se transmitía, hacer una investigación, pero yo me temo que no es tanto, no es tan trascendente. Por ejemplo, una cosa que yo sé que hacía la radio en los años 30, era que hacían teatro y lo adaptaban, que los tres mosqueteros o que Hamlet ahí lo adaptaban y ya decían, no sé qué decían, pero adaptaban a la radio esas cosas. Pero el bachiller era completamente trascendente, era llevar a los intelectuales, hacerle la cultura algo cotidiano. Por ejemplo, no sé si usted sabe cómo funcionaba el programa de los catedráticos. Yo me imagino que no, porque yo tampoco sabía hasta que me lo dijo uno de los productores que trabajaban ahí. Los catedráticos era que se sentaban en la radio a los catedráticos de la lengua, de historia, de la Academia de la Lengua, hacía sabios, ¿no? Pues ahorita no me acuerdo quién estaba, pero eran varios que estaban ahí sentados en la radio y el bachiller leía preguntas del público y les preguntaba, a ver, ¿cuántos chalecos tenían apoyo? Entonces ya un señor se levantaba y decía, pero sí, las preguntas las hacía el público. Y si los catedráticos no contestaban, me decían, ay, no, pues no sé, se llevaba un premio el participante. Y los, ah, bueno, sí, los catedráticos eran muy sabios, eran de veras buenos. Es que ahorita, no sé por qué, la amnesia me borró todos los nombres, pero incluso hay un libro, se llama Memorias en el aire, de un locutor que fue catedrático y él se apuntó todas las preguntas que él contestó en el programa del bachiller. Entonces ahí cuenta, ¿por qué tiene siete días la semana? ¿Por qué, este, cuál es el calendario juliano y no sé qué? O cuántos, no sé, le preguntaba cada cosa y los catedráticos contestaban. Y si no, pues la gente iba ganando premios. Y los niños catedráticos eran los niños de una escuela contra los niños de una escuela. Y preguntaban, ¿cuántas sinfonías compuso Beethoven? Y ya decía un niño, compuso nueve, tal y tal y tal y tal y tal. Ahora, entonces, iban ganando, eran retas. De tal manera que la escuela derrotada se iba y se quedaba el colegio que ganaba. Entonces era muy emocionante porque todo el colegio oía a los niños contestar preguntas de cultura general. Bueno, y algunas medio complicadas. Tenemos un par de programas en la Fonoteca Nacional de los Niños Catedráticos. Están muy bonitos, están muy bien hechos con público. Esa noción de cultura. Porque ahorita yo he visto unas preguntas donde le preguntan a la gente cosas ya terribles para las preguntas de concursos sin ningún nivel. Entonces, esa idea de cultura que tenía el bachiller era absolutamente novedosa y marcó muchas décadas de transmisión radiofónica y televisiva. Yo creo que también los contenidos televisivos también tienen que ver con el bachiller mucho. Tuvo un programa fantástico de encuentro. Esto que nos cuenta, maestro, sobre Álvaro Gálvez y Fuentes, que nos habla de la personalidad innovadora, pero también con este amor por la educación y por llevarla a la sociedad de diferente manera, de una manera mucho más dinámica, no se quedó solamente ahí. Y por eso me parece curioso que no lo conozcamos, que no haya tanta información. Porque ahora podemos, gracias a muchas cosas que hizo, podemos nosotros disfrutar de este tipo de contenidos. Que ahorita que me estaba platicando sobre todo esto que hizo con el programa, pensaba en muchos programas que hoy conocemos que de pronto tienen un poco de rasgos de este tipo. Pero también me gustaría que platicáramos un poco sobre la telesecundaria, sobre este proyecto que impulsa y que también tiene un poco de esta visión de la radio y de contenidos diferentes. Pero que si lo pensamos en una forma mucho más actual, hemos gozado de lo que él hizo, este pilar que puso en la pandemia, por ejemplo. ¿Cómo regresamos a tener la posibilidad de seguir recibiendo educación por parte de la televisión? Sí, es buenísima pregunta porque yo estos meses, ahora sí ya años de pandemia, yo reflexioné mucho sobre el bachiller en este mismo sentido que usted me acaba de decir. Porque la telesecundaria, en primer lugar, realmente la importancia que están tomando hoy estos medios para la educación. Para la cultura ya ni se diga, pero la educación, es decir, la transmisión del conocimiento, la formación, con todas las limitantes que pueda tener. Porque hoy, por ejemplo, los estudiantes de química o de medicina no pueden reducirse a este tipo de cosas. Pero hay mucho conocimiento que sí ha sido necesario transmitirse por estos medios ahora virtuales, esta tecnología actual. Pero sí hay que pensar en cómo cada época que tiene más tecnologías, sí es visualizada por hombres tan visionarios como el bachiller. Y pensaba yo porque hace tiempo la hija del bachiller Ganes y Fuentes, Marina, me leyó unos documentos que ella tiene de la presentación que él hizo en la ONU, en la UNESCO. Para que hacer una universidad radiofónica, es decir, hacer de la radio un instrumento de la educación, pero internacional, porque la radio en la época del bachiller, la XCW se escuchaba en América Latina. Entonces, tener contenidos para que la radio pudiera educar, que la gente que no tenía acceso a nada, pero sea la radio de un pueblo lejano, de cualquier escuela, pudiera aprender y aprender. Entonces, tomar sus clases, que eso, por ejemplo, lo hizo, bueno, no sé si hasta ahora, pero lo ha hecho mucho tiempo Radio Universidad. Tenemos en la Fonoteca Nacional programas de radio que son clases. Entonces, el bachiller pensaba eso y lo impulsó a nivel internacional en la UNESCO. Y después él desarrolló la telesecundaria, que ahora yo no he, yo realmente no soy experto en el tema ni mucho menos ni nada de eso, pero, por ejemplo, sí he escuchado ahora últimamente la necesidad o las voces que se han alzado para darle apoyo a la telesecundaria. Porque tengo entendido que en los últimos sexenios ha tenido, ha decaído y que sí se ha planteado la idea de que la telesecundaria es importantísima. Porque llegó a ser un, uno de los medios en que los jóvenes se, te vio un alto porcentaje de educación, es decir, que pasaban y se graduaban gracias a la telesecundaria. Entonces, sí, sí es importante. Naturalmente que hoy estos momentos en los que vivimos nos hacen reflexionar en, pues, mi modo, en pensar que ciertamente tenemos que pensar en otros medios, no nada más en las aulas ahorita por la situación en la que estamos, pero también en las posibilidades de qué tanto, qué tan fructífero sería esto. Yo creo que en ese sentido el bachiller ha sido, otra vez, pionero, ¿no? Una manera de educación que también ha sido importantísima y que también hay que valorar. Ahorita usted me decía, ¿por qué no lo conocemos? Es una pregunta interesante. Yo creo que en gran medida porque él se dedicó al uno de los medios, quizá el medio por excelencia evanescente, en el sentido de que pasa y pasa para siempre la voz en la radio. Claro, porque antes se pensaba que no se iban a guardar los programas, ahora tenemos en la fonoteca miles y miles y miles de programas. Sin embargo, el radio es el género que aparentemente pasa para siempre. Y en ese sentido el bachiller parecía estar destinado a pasar, pero afortunadamente no ha sido así, porque en la fonoteca nacional tenemos una colección dedicada al bachiller. Más bien con cosas del bachiller. Y también ya hablamos de la radio, hablamos de la televisión, pero también el bachiller hizo grandes cosas en la cinematografía. Ay, bueno, una película, no sé si grandes cosas. Y yo, no me vayan a acusar de falta de nacionalismo, pero la vi hace mucho la película, la tendría que volver a ver, porque es la historia del himno nacional, es lo que sé, y sale Pedro Infante, sale Lina Montes, sale el que salen los olvidados, Inclán, Miguel Inclán, la hace de Benito Juárez, pero hace muchísimo, la vi de niño la película, la tengo que ver de nuevo ahora, sobre todo con estos nuevos ojos, porque tengo entendido que la dirigió el bachiller, pero tengo entendido que Ismael Rodríguez estuvo trabajando con él en la película. Entonces, no sé si sabía realmente de cine el bachiller, o sea, de dirigir y eso, bueno, naturalmente que sí lo hizo, porque también dirigió radionovelas, por ejemplo, con Pedro Infante, yo creo que fue bastante amigo de Pedro Infante, porque en cine hizo, mexicanos salieron de guerra, en radio como radionovelas, el bachiller hizo, ahí viene Martín Corona, que es la única radionovela que hizo Pedro Infante. Entonces, la grababan en la XCW, y la gente cuando veía entrar a Pedro Infante, tuvieron que llamar a la policía, para que protegiera a Pedro Infante, porque se le aventaban la gente, y como él llegaba con pistola de verdad, llegaba vestido de Martín Corona, un día la gente, así, a mayor imprudencia, le agarraron la pistola, y estaba una pistola de verdad, no sé si estaba cargada o qué, tuvo que empezar a llevar pistola de juguete, Pedro Infante, pero fue otra de las grandes cosas del bachiller. Por cierto, que ahí, en esa radionovela, también se lo debemos al bachiller, el personaje que habla con Pedro Infante es Piporro, y Piporro se llama ahí, se puso Piporro por esa radionovela. Entonces, hay un montón de cosas por las que el bachiller es notable. Por cierto, dije usted de la televisión, pero no dije, aquí, bueno, sí hablamos rápidamente, pero es que él tuvo el programa Encuentro, y si hay algo notable entre las notabilidades del bachiller, es el programa Encuentro. El programa Encuentro lo hizo Televisa, y lo transmitían desde varios lugares, desde Acapulco, desde el Museo de Antropología, tenían varios lugares, pero había tanto presupuesto para ese programa, que, por ejemplo, cuando hablaban de la ciudad, eran Encuentro, eran programas que cada uno de ellos trataba un tema distinto. Entonces, por ejemplo, temas importantes, cuando hablaban, por ejemplo, de la ciudad, y hablaban de cómo administrar una ciudad, decía el bachiller, está con nosotros el alcalde de Atenas, está el alcalde de Nueva York, pero no por Zoom, sino que Televisa pagaba a los alcaldes para que vinieran a México. En el de la literatura, dice, está con nosotros el escritor argentino Jorge Luis Borges, entre otros, porque está Salvador Elizondo y Juan José Arreola. Pero en otro de los programas del bachiller, por ejemplo, el del feminismo, está con nosotros la fundadora del Partido Feminista de Noruega, y están haciendo, tenemos en la fonoteca el programa Enfrío del bachiller, y les dice el bachiller, les voy a suplicar que hagan un conteo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y que digan su nombre. Y dice en español, uno, dos, tres, cuatro, cinco, soy Susan Sontag. Nada menos que la extranjera intelectual estadounidense vino con el bachiller, y tiene otro programa en Acapulco que fue histórico, porque entrevista nada menos que hablando de comunicación a Marshall McLuhan y a Humberto Eco, o sea, a los dos grandes teóricos de la comunicación del siglo XX, junto con el bachiller. Y eso es algo que nos dimos cuenta ahora que les dije, que estábamos en la fonoteca y les dije, vamos a hacer un listado de las personas que entrevistó el bachiller, y es un catálogo de celebridades mundiales, y entre las nacionales, la única entrevista que hay con Alfonso Reyes es la del bachiller. Entonces, yo digo, bueno, sí, ya hablamos un poco de radio y televisión, pero es que podemos hablar y hablar y hablar. Y lo de encuentro fue lo último que hizo el bachiller. Aparentemente tuvo problemas. No sé si con el presidente Echeverría algo pasó. No estoy muy seguro, no lo he investigado bien, pero le quitaron el programa. Y entonces eso, pues lo hizo, este, hizo que se deprimiera. Él murió de 57 años, muy joven, después de haber hecho una carrera única en los medios. Él hizo radio y televisión, pero también tuvo la primera agencia informativa de México. Es decir, la primera agencia de noticias que existió en México es la que hizo el bachiller. La ayudó Emilio Azcárraga mismo a hacerla, porque fue el momento en que necesitaron, pues ya empezaban los noticierios, pero necesitaban noticias. Y el productor de noticias fue el bachiller. Alguna vez me contaron, yo tampoco sé la historia, me gustaría contarla, pero con lo que se hizo de esta agencia informex, con el paso del tiempo, aparentemente fue la infraestructura con la que se pudo hacer el periódico El Financiero. No sé, pero es hace dos años, estamos hablando de los años ochenta. Entonces, es una cosa verdaderamente notable. La huella que dejó el bachiller es única. Hace, no me quiero extender mucho, pero hace unos meses estuve platicando con Elena Poniatowska y me preguntó por el bachiller, que por qué me interesaba tanto el bachiller. Y me platiqué y me dijo, oye, no sabía que era tan notable, es verdaderamente sorprendente lo que hizo el bachiller. Entonces, yo realmente lo siento como algo personal, pero yo pienso que institucionalmente la fonoteca le tiene que rendir un tributo. Y yo creo que estamos de acuerdo muchos, ¿verdad? Yo creo que en el ILSE también están de acuerdo en que es un personaje fundamental, pues más allá de la cultura, para la cultura y la educación en México. Sin duda, es necesario conocer su legado, el legado que es amplio. Podríamos, creo que, hablar de diferentes aspectos de él y encontraríamos aportes. Me gustaría que nos contara un poco sobre este proyecto de la fonoteca, pero ¿le parece si primero me acompaña a ver un dato extra sobre Álvaro Galvez y Fuentes? Huellas Latinoamericanas Hay quienes lo ubican como locutor de radio y televisión, algunos como periodista y otros más como guionista, pero sin duda, el sobrenombre del bachiller es el rasgo que más relacionamos con Álvaro Galvez y Fuentes. Nacido en México el 27 de octubre de 1918, no solo destacó en dichas actividades, sino que ocupó diversos cargos en los medios de comunicación, en los que volcó su visión y experiencia en pro de la educación. Así, Álvaro Galvez y Fuentes fue fundador de la telesecundaria en 1968 y director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa de 1969 a 1975. Ilse, el conocimiento nos transforma. Nos platicaba Maestro Pavel sobre lo que existe, estos fondos maravillosos que tiene la Fonoteca Nacional sobre Álvaro Galvez y Fuentes. ¿Nos podría compartir un poco más sobre esto? Sí, tenemos en la Fonoteca Nacional la colección de audios del bachiller. Es una colección, yo creo que tiene un poco más de mil documentos, son muchos, y lo recibimos aquí de parte de los hijos del bachiller. Para mí es un descubrimiento fantástico, un descubrimiento que por suerte no se dio así de una sola voz porque me hubiera dado miedo ver esta colección tan impresionante, la fui descubriendo poco a poco. Y entonces resulta que aquí en la Fonoteca Nacional llegó hace algunos años, se empezó a hacer, pero es lo que pasa en la Fonoteca, que los descubrimientos son paulatinos porque llegan a la Fonoteca los documentos, se limpian, se ingresan a la bóveda, se empiezan a, no podemos escucharlos todos llegando, llegando, sino que se tienen que mandar a digitalizar. Una vez que se digitalizan, ya los pueden escuchar, los catalogadores van describiendo, y ya uno como usuario ya empieza a buscar cosas, ¿no? Entonces, yo lo primero que me di cuenta del bachiller fue que en 2016 se cumplieron los 100 años de Consuelito Velázquez. Entonces, le hicimos aquí un homenaje en la Fonoteca Nacional e invité a Mariano, el hijo de Consuelito, y entre las cosas que encontré fue una entrevista con Consuelo Velázquez. Y me llamó mucho la atención porque era una fiesta en casa de Consuelo Velázquez. Y era nada menos que el bachiller Galmés y Fuentes en su programa donde menos lo espere hablando con Consuelito Velázquez. Entonces dije, ¡ay, qué bien! Esto debe ser del acervo de Televisa, yo pensé. Debe haber muchas cosas. Luego voy a buscar más. En otra ocasión busqué cosas de María Conesa, la gran actriz que fue el ídolo de Porfirio Díaz y de Madero y de Álvaro Obregón, y resulta que teníamos tres programas de radio del bachiller Galmés y Fuentes platicando con María en su casa. Tan bonito que le dice el bachiller, gatita, porque era la gatita blanca, le dice, gatita, la dejamos con sus recuerdos, con su pianola, porque pone su pianola, María pone su pianola y baila, y le dice, la dejamos, a ver, cántenos una canción. Y le dice, sí, bachiller, esta es su casa, nos vemos. Y entonces, es muy bonito porque María empieza a cantar un cumple del época del porfiriato, y el bachiller agarra su micrófono, se despide de ella, y la deja cantando, y él se aleja, y se queda la voz que se va haciendo cada vez más débil, abre la puerta, y sale el bachiller, y dice, ya estamos otra vez, en 1957, sobre la avenida Monterrey, de la colonia Roma, y dejamos atrás a la gatita blanca, en 1910. Entonces, porque aparte no tenía un sentido teatral único, bueno, me entusiasmé, y ya vi que teníamos a Alfonso Reyes, al cronista de la ciudad, y de la Nueva España, que fue, este, don Artemio de Valle Arispe, en fin, ahí descubrimos la voz de Javier Villa Urrutia, 39 segundos, únicos 39 segundos, que nos han llegado de la voz de Javier Villa Urrutia. Entonces, bueno, al bachiller dejó ese mundo, y tenemos ahí, porque por ejemplo, como fue el primer periodista, que salió con un aparato portátil a grabar a la calle, fue al circo a grabar el circo, fue a la catedral de Notre Dame, y grabó las, el campanario se subió así, y lo grabó, lo que nos emocionó, porque, en la, en la, en los días, en que se quemó, en la catedral de Notre Dame, nosotros vimos que teníamos, las campanas, que grabó el bachiller en los años 50, entonces nos emocionó mucho, hicimos un pequeño programa, un podcast, en el que pusimos, la catedral de Notre Dame, grabada por el bachiller, entonces, es una colección única, realmente extraordinaria, que yo diría que consta, está el disco de Pedro Infante, en el, en su radionovela, pero es un disco único, pero yo dividiría en dos, esos programas, de donde menos lo espere, y las producciones radiofónicas del bachiller, con algunos otros, como la hora de Fernando Fernández, que le decía, o esta de los niños catedráticos, etcétera, y el programa encuentro, eso sería más o menos la colección, y para mí, es una de las colecciones más importantes, porque hay una cantidad enorme, de personajes, pero más allá de eso, es el aspecto teatral, que le daba el bachiller, y que además, él iba a los lugares a grabar, por ejemplo, una de las cosas, es que son tantas, que me volvería loco aquí contando, pero por ejemplo, aquí a la vuelta de la fonoteca, a unos pasos, está la casa del Indio Fernández, entonces, ya sabe que la abren, por estos días de noviembre, se abre para que, porque ponen ofrendas, es un laberinto maravilloso, que hizo el Indio Fernández, el bachiller, toca la puerta, le abre el Indio Fernández, hay una fiesta en casa del Indio Fernández, entra el bachiller, y están, nada menos que, Diego Rivera cantando, con su guitarra, y en el, entre los invitados, está Silvia Pinal, y todo eso grabado, por el bachiller, que va platicando, con los invitados, va platicando, con el Indio Fernández, y nos deja una estampa, inolvidable, de lo que pasó aquí en México, hace 60 años, entonces, eso, si tiene un valor histórico, pero ese valor artístico, que le da el bachiller, uno piensa, bueno, qué bonito, el, esa, esa manera tan teatral, de entregarnos un fragmento de realidad, de algo que pasó, y que es tan importante para México, porque, si no tuviéramos la colección del bachiller, de qué otro modo, le podríamos ir a tocar la puerta, al Indio Fernández, para que nos la abra, y nos deje que entremos, a escuchar cantar a Diego Rivera. Sin duda, creo que, no soy la única, que está emocionada, de escuchar, este relato, que, nos comparte, y que, se antoja, disfrutar, de todo este material, ¿cómo puede, el público, acercarse a estos acervos, que tiene la fonoteca, del bachiller, o es posible, ya? Sí, por supuesto, hay que venir a la fonoteca, estamos abriendo, de lunes, a, viernes, bueno, es que los viernes, abrimos menos tiempo, pero, de lunes a jueves, de 11 a 5 de la tarde, los viernes, de 12 a 2, estamos abriendo, para, pues, para consultar el acervo, y ahí pueden venir, quien desee, a, a, al archivo, a la, a la audioteca, de la fonoteca nacional, y ahí, bueno, lo que sea, pero pueden buscar, Álvaro Galvez y Fuentes, aquí nuestras compañeras, nos ayudan a, a, a buscar, este, la información, y ya puede ir escuchando, todo lo que tenemos digitalizado, del bachiller Galvez y Fuentes, que es bastante, es mucho lo que ya tenemos, digitalizado, los programas de encuentro, donde menos lo esperen, los musicales que hacía, la red de novela, todo eso ya lo tenemos, y se pueden escuchar, y naturalmente, bueno, en la fonoteca, hay que venir aquí, si están fuera de, de la Ciudad de México, actualmente, tenemos, eh, audiotecas, en Mérida, en, 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 la Sierra Gorda, en Jalpan de Serra, ahí en Querétaro, también, hicimos, hay una fonoteca que hicimos, en colaboración con el gobierno de Querétaro, para que sea la fonoteca, de la Huasteca, una fonoteca regional, para tener fondos, de la música de la Huasteca, bueno, ahí en estos lugares, se pueden, escuchar, lo, la colección del bachiller Galvez y Fuentes, entre muchas otras cosas. Nos faltaría mucho tiempo para seguir platicando sobre Álvaro Gálvez y Fuentes, y toda esta historia que, que de verdad, a uno le dan ganas de, de enterarse más, porque también nos permite saber más de la historia de nuestro país. Fue novio de Dolores del Río, fue íntimo amigo de Diego Rivera, del Indio Fernández, fue el mejor amigo de María Izquierdo, fue amigo de Frida Kahlo, en fin, era un hombre que se llevaba con lo mejor de la cultura, de los años cincuenta, y además, por ejemplo, a María Izquierdo no le gustaba ir a la radio, y me dijo, pero tratándose de ti, le dijo al bachiller, voy a ir, e hizo un programa que desafortunadamente, ese no está grabado, pero tendríamos, en ese caso, la voz de María Izquierdo. Maestro Pavel, desafortunadamente se nos termina el tiempo, pero me gustaría dejar abierta la invitación, para que en un segundo programa, nos cuente mucho más sobre, sobre el bachiller, y sobre todas estas historias, que quedaron un poco guardadas, pero que seguramente al público de Extramuros, les encantará escuchar. ¿Algo más que quiera compartir? No, pues que me emociona mucho, yo creo que el bachiller también estaría emocionado, porque pues estamos tratando de hacer más, por su nombre, por su trayectoria, pero además, sobre todo, nos emociona, este gusto, más allá de que estemos, te digo ahorita, que sea la Fonoteca Nacional, y el ILSE, porque son dos lugares, en donde el espíritu del bachiller está, entonces eso me da mucho gusto a mí. Así es, muchas gracias maestro, por habernos acompañado, en esta emisión de Extramuros, y nuevamente, le hago la invitación, para que regrese, y platiquemos mucho más, sobre Álvaro Gálvez y Fuentes, y sobre todo, los fondos, que tiene la Fonoteca Nacional, llegamos, muchas gracias, llegamos al final del programa, pero antes de despedirme, agradezco nuevamente, al maestro Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional de México, por sumarse a nuestra emisión, y ser parte ya de Extramuros, esperamos sus comentarios, y sugerencias, a través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran, como arroba ilseoficial, y en Twitter, arroba ilseedu, esto fue Extramuros, hasta la próxima. Gracias a la Fonoteca Nacional, por su colaboración, se despide, en LC3, próximamente, se les suplie, en nuevas aventuras, Extramuros.